Pues realmente las ventas han sido bajas. No sabemos el motivo por el cual nuestras ventas no han repuntado, pero sí hacemos un llamado a todos los campechanos a que nos apoyen como empresas campechanas. Pues aquí esperándoles desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pero si todavía tenemos cliente, con mucho gusto les atendemos. Tenemos ofertas, tenemos descuentos, manejamos marcas, las marcas que en las empresas grandes también surten, venden, pues de igual manera y realmente a costos muy accesibles. Realmente hemos comparado y en súper están mucho más caros, los venden por paquetes y los compran. Y nosotros aquí se los ofertamos económico las mismas marcas y hasta mejor marcas y en menos costos. No hay mucha difusión, no nos están dando mucha difusión, no sabemos realmente qué esté pasando, pero sí les pedimos a los campechanos que nos apoyen, que podamos, ahora sí que por parte de ambos, ganar, tanto ellos como nosotros. Y para que esta feria, que es de la Profeco y es importante, pues año con año se siga llevando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!